maxi misión fanáticos hoy nos encontramos aquí en las inmediaciones del campo de marte por allá está el campo de marte por allá está el instituto guet como pueden ver y como podemos observar aquí estamos en este barrio muy sutil y muy canalla en el que siempre jaimito dice que quiere vivir y que el metro cuadrado le cuesta mucho no y entonces lo que pasa es que jaimito no que quiere vivir aquí en jesús maría no sabe cómo entrarle entonces aquí tenemos un profesor que de la universidad y él sí el silla así como lo podemos ver aquí él sí ha podido encontrar la fórmula para vivir en jesús maría no sin que haya ningún problema no lo que pasa es que no después dicen que que no no esto es una es una fórmula espectacular él por ejemplo no no tenía pero no en un homeless y dijo bueno yo quiero vivir en jesús maría como tanto que dicen y aquí él agarró sus metros cuadrados y no pasa nada entonces es fácil nomás la cosa es venir aventarse este y ya está para qué tanto para qué para qué se van a hacer tanto lío si el agua es facilito vienes acá y no más tomas aquí lo no tomas lo que te pertenece y así ya vive ser el vecino de jesús maría ya él por ejemplo en las próximas elecciones él va a votar aquí en jesús maría porque él ya vive acá ella va a votar en jesús maría porque él vive acá ya es un ciudadano del distrito nada más tiene que averiguarse que quién es el candidato no y toda la cosa y ya bueno hay que dejarlo ya dormir al vecino yo me voy también para más galena no vemos vecino el buen él va a postular también para alcalde de jesús maría el buen vecino vamos buen vecino miren cómo será la maldad del mundo que ya el sereno me dio que lo estaba grabando y vino ya a decirle que se vaya y no le hace caso y le dice yo soy vecino yo le estoy diciendo yo soy vecino allá vaya hace frío dice la puta que muy chique cagada la puta ya lo levantaron al tío no puede ser y bueno el capitalismo es así la puta ya lo levantaron al tío y y y y y y y y y